Hola mi gente, bienvenido a Cocinando con Chiquito. Hoy le estaré preparando unas ricas habichuelas con dulces dominicanas, mi gente. Lo cual vamos a necesitar leche de coco, leche evaporada, clavodulce, canela, malagueta, vainilla, un poco de mantequilla, pasas, azúcar, una pizca de sal y la famosa batata. Bueno, aquí yo puse a hervir por una hora y media, mis habichuelas, mi gente. Aquí yo tengo una libra de habichuelas. La puse a hervir. Yo les recomiendo que la pusieran en agua antes de ponerla a hervir para que estén más rápido porque aproximadamente se coge como de una hora, hora, veinte, hora y media, más o menos. Es lo que se coge para ablandar si usted la deja en agua porque es más fácil el procedimiento. Usted le va a agregar, después que esté blanda, le pone las especias, la pone. Entonces después le vamos a agregar la batata. Ahora yo voy a proceder a pelarla, a cortarla en trocitos para después añadírsela a las habichuelas para después añadirle los otros ingredientes. Seguimos cocinando con Chiquita. Mi gente, como pueden ver, ya aquí tengo las batatas peladitas y cortaditas en trozos. Ahora yo voy a añadir para que ablanden, para entonces añadirle el coco. También pueden guayar el coco si así lo desean. Yo lo hago de una forma más práctica ya que vienen ya enlatados, pero también lo pueden hacer de esa manera, como lo hacen en mi país. Y añadirle la leche y los ingredientes. Seguimos cocinando con Chiquita. Mi gente, como pueden ver, al yo agregarle las batatas, lo que voy a hacer ahora es, a mí me gustan con grano, al que le guste sin grano, pues lo que puede hacer es coger y licuar la mitad o licuarla toda y coger la sustancia y hacerla. Aquí por lo regular les gustan con grano, por eso opté a dejarle los granos, mi gente, como pueden ver. Entonces ahora yo voy a añadirle la lata de leche evaporada. Más, la de coco. ¿Verdad? Si usted cree que necesita más, pues entonces uno va a ir probando. Aquí le voy a poner una de vainilla. Una de mantequilla. Le vamos a agregar una pizca de sal. Usted sabe que todo dulce, con lo regular, tiene que llevar algo de sal. Entonces le vamos a poner una pizca de sal. Más azúcar. Aquí yo tengo prácticamente como casi una libra de azúcar. Pero tenemos que ir probando el dulce. Le voy a agregar, ustedes le pueden agregar la cantidad que ustedes quieran de pasa. Entonces vamos a dejar que el coco y la leche cocine se cosa al igualmente que la batata. Entonces después probamos a ver si está buena de azúcar. y después va a estar ready para servir. Este procedimiento se coge si usted tiene ya su su habichuela blandita. Eso lo más que se le puede coger son como 25 a 30 minutos más lo que el coco cocina. No más de ahí. Seguimos cocinando con chiquita. Mi gente, como pueden ver, ya está hirviendo. Yo les recomiendo que la pongan en término medio para que no ahumen y tampoco la tapen porque se le puede ahumar. Ya así van quedando las habichuelas con dulces. También le sugiero que si le quieren echar macoco yo simplemente hice una libra de habichuela. Si le quieren agregar macoco si usted cree que lo necesita lo pueden hacer. Al igualmente con el dulce. Mi gente, déjenme probar para saber si está bien de azúcar. Si creo que necesita más azúcar pues entonces yo le voy a añadir un poco más. Creo que un poquito más sería suficiente. Yo sé que es habichuela con dulce pero tampoco la vamos a querer tan, tan, tan dulce para tener un parada agradable. Vamos a dejar por unos minutos más para que la batata termine de cocinar igualmente que el coco y la leche. Entonces procedemos a servir. Seguimos cocinando con chiquita. Miren, como pueden ver ya me habichuelas casi están. Yo simplemente para saber si mi batata está simplemente cojo un cuchillo e introduzco y como pueden ver así está. Ustedes pueden yo la voy a dejar recesar de 15 a 20 minutos porque está muy caliente antes de servir. Porque después se pone más espesa. Por eso me gusta así dejarla así para que cuando ya recese se pone más espesa. Más adelante verán cómo quedaron mis habichuelas que están cocinando con chiquita, mi gente. después de 15 minutos mi gente 20 minutos miren cómo se ve esta rica y habichuela con dulce. Por eso le dije que hay que dejarla recesar si a usted le gusta más este caliente pues entonces puede hacerla así. miren qué delicia mi gente una habichuela con dulce dominicano para culminar de cocinar con chiquita. A nosotros nos gusta con esta galletita usted le puede poner ese último toque si así lo desea. Así culminamos.